Música Yo no vivo la astrofotografía como un trabajo, es un estilo de vida. Desde que tengo uso de razón, he mirado el cielo y he sentido curiosidad, incluso se ha hablado de romanticismo. Intentar lograr imágenes impactantes que logran reflejar eso que yo siento, captarlo en un vídeo o en una imagen e intentar enseñárselo a todo el mundo. Un punto y aparte, prácticamente que fue cuando pasé de aficionado a profesional, fue el vídeo del cielo de Canarias. Publicar ese vídeo que lleva unos dos millones y medio de visitas, gracias a ese me dediqué de forma aficionada a profesional y a partir de ahí ya todo lo que ha ido a continuación. Yo llevo 18 trabajos publicados por NASA y aunque me sigue fascinando, la primera vez, las primeras veces, fue algo bastante impresionante porque la relevancia es tan brutal que da la vuelta al mundo. En 24 horas, miles y miles de personas aficionadas y no aficionadas a la astronomía ven tu imagen y entras prácticamente en otro nivel porque tu trabajo se conoce a nivel mundial. Es una imagen muy bonita, por ejemplo, la de la superluna, que se ve la luna en primer plano con personas haciendo fotos. El observatorio detrás, que es una imagen muy impactante. Nuestro ojo solo ve de forma momentánea. Cuando miras, no puedes sumar luz, no puedes aumentar la sensibilidad. Cosa que sí puede hacer con la cámara de fotos. Puedes hacer tiempo de posiciones elevado, sumar segundos, minutos o horas de esa luz que te llega a través del telescopio e incluso lo ves en color. Lo que vemos es realmente el color del cielo, porque el cielo tiene color. Las estrellas tienen color. Las más azuladas son estrellas más jóvenes. Las más rojizas son estrellas más antiguas. Canarias es un sitio referente mundial, no solo en España, sino es uno de los tres mejores sitios del planeta para estudiar y fotografiar el cielo. Yo creo que lo que me hace luchar e intentar sacar una imagen, un vídeo diferente, es esa búsqueda de respuestas. Y tu sueño quizás es hacer una foto en la que todo el mundo vea y sienta lo que tú has sentido en ese momento.